La empresa Lubrimatic, ubicada al norte de la ciudad, como una muestra de solidaridad y retribución a los lojanos por el aporte a este emprendimiento que ya lleva más de tres años en la ciudad, procederá a desinfectar unos 3.000 vehículos de forma gratuita. Con ello apoyan a quienes reactivan de a poco la economía en el cantón. De preferencia taxis o patrulleros también que lo necesiten, repartidores que estén activando la economía de Loja, pueden venir gratuitamente, aquí lo vamos a fumigar, como ustedes pueden ver al fondo ya tenemos las bombas todo listo. Creo que la mejor forma de contribuir ahora en esta pandemia, todos necesitamos reactivarnos, pero por qué no dar la mano también a todos nuestros clientes, hermanos lojanos y ayudar. Otra de las empresas que apoya en esta labor es Surclean, quien colabora con maquinaria, uniformes y productos para la sanitización de los automotores. Es tiempo de crisis, por lo tanto todos tenemos que poner nuestro granito de arena, no en esto lucrarnos, sino todos apoyarnos. El concejal Pablo Burneo apoya esta iniciativa, pues considera que la colaboración de diversos sectores es fundamental en esta emergencia para levantar de a poco la economía del cantón. La campaña se llama Juntos saldremos adelante, la continuaremos mientras tengamos los recursos, además de los nuevos proyectos que es entregar mascarillas gratuitas a los barrios periféricos de Loja y continuar con la sanitización de templos católicos y cristianos y más áreas comunales. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Jenny Maya.